Hola, yo soy Uriyo y bienvenidos a un nuevo video, esta vez el video no va a ser editado ni nada porque el video ha salido improvisto, porque vi en mis redes sociales que a partir del 13 hasta el 16 de abril más o menos paso a llevar a cabo una fiesta que nos caracteriza un montón que es la fiesta nacional del chocolate, así que quiero presenciarlo, quiero grabarlo y quiero que me apoyen ustedes así que como este es mi segundo video, quiero que le den el pulgar arriba y que se suscriban abajo y les voy a dejar todas mis redes sociales acá abajo en la descripción así saben lo que hago en fin y al cabo, hago también mucho, grabo muchos vivos en mi página de Facebook, la fanpage de Facebook así que síganme y bueno, nada, era para anunciarles eso, así que muchísimas gracias si no están muy bien en otro video y yo loco, beso 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 beso